Que suenen fúnebre las cuerdas de mi lira y me perdonen estos versos mal notados Voy a cantarle las contiendas de la vida y de valientes que se encuentran sepultados Año de 1996, 11 de abril como a las 11 de la noche Triste accidente paso en Libera al Tepe, desde hoy contemplo aquellas horas funerales En esa fecha tan notoria era ese día, Efraín Román rayó en la calle a sus amigos Y lo invitaron les hiciera compañía y les cantara unas canciones a su estilo En esa hora paso Máximo Román, llega y le dice a ti deseaba encontrarte Eres de fama, eres el gallo jugador y por momento decidido, ven prevente Efraín Román le contestó, no digo nada Pero si quieres te compruebo en cosas serias, te aprobaré con hechos y no con palabras Y nada importa que termine mi jornada Se descargaron las armas con gran violencia, a que terrible balacera sucedió Ahí se batieron en la calle con honor Y pobres almas le dan cuentas al creador Así terminan estos dos hombres valientes Eran la fama del estado de guerrero Varios contemplan el relato confugente Y se oyen tristes sus plegarias al eterno Carabina 30-30 Que los rebeldes portaban Y decían los maderistas Que con ellas no mataban Con mi 30-30 me voy a pelear Aires a las pilas de la rebelión Si mi sangre pide, mi sangre les doy Por los habitantes de nuestra nación Gritaba Francisco Villa Gritaba Francisco Villa Donde te hayas algo húmedo Ven parate aquí adelante Tú que nunca tienes miedo Con mi 30-30 me voy a pelear Aires a las pilas de la rebelión Si mi sangre pide, mi sangre les doy Por los habitantes de nuestra nación Ya nos vamos pa' Chihuahua Ya se va tu negro santo Si me mata alguna bala Ve a llorarme al campo santo Con mi 30-30 me voy a pelear Aires a las pilas de la rebelión Si mi sangre pide, mi sangre les doy Por los habitantes de nuestra nación Juanita Guzmán En su nombre En su nombre casada por las dos leyes Bonita como una estrella Hermosa como las flores Pero le costó la vida Por dar su amor a dos hombres Su esposo Rubén Hernández Su esposo Rubén Hernández De profesión campesino Se fue buscando fortuna A los Estados Unidos Pero ella al sentirse sola Muy pronto encontró cariño Pero él como buen marido Mucha plata le mandaba Su esposa fue muy ingrata Y sin importarle nada La plata que recibía Con su amante la gastaba Dos años duró en el norte Y un día feliz regresaba Él nunca se imaginó Que a su mujer encontrará Con un niño entre sus brazos Que muy feliz arruyaba Rubén le decía a su esposa Una explicación te pido Pero ella le contestó Me tenías en el olvido Y al ver que tú no venías Otro hombre ocupó tu nido Pero ella no soportó Aquella terrible ofensa Echó mano a su pistola Le disparó con certeza Cuatro balazos le dio A Juanita en la cabeza Quiero que todos me presten su atención Por un momento Voy a hablarles de una ingrata A quien di mi corazón Fue una mujer que yo quise Sin pensar que con el tiempo Algún día habré de pagarme Con la más negra traición Cuando más engrido estaba Con esta mujer ingrata Se enamoró de otro amante Cometiendo una traición Cuando cometió el delito La descubrí en el momento Donde la encontré en los brazos De otro hombre que no frío Tenía un cuarto reservado Casi debajo de tierra Cual un sótano escogido Para su luna de miel Era una cama de arena Su cabeza era de tierra Pero se sentían turistas En el más lujoso hotel Al mirar esa guarida Tenían cerrada la puerta Volteé por el lado norte Para ver el interior Me asomé por la ventana Que por suerte estaba abierta Era un acto de adulterio Comenzando la función Enfurecido de rabia Me aventé sobre la puerta Logrando poner las presas Entre las garras de león Cual un oso infurecido No me queda otra respuesta Y de verlos juntos vivos Fue la última ocasión Al bello sexo femenino Me dirijo a referirme Quiero mirar en el dechado Que nos deja una mujer De ese falso orgullo inquieto Deberán de corregirse Porque la vida se acaba Y no la vuelven a tener Máquina 501 La que corría por Sonora Máquina 501 Máquina 501 La que corría por Sonora Por eso los garroteros El que no suspira y llora Era un domingo señores Como a las tres de la tarde Estaba Jesús García Acariciando a su madre Dentro de pocos momentos Madre, tengo que partir Del tren se escucha el silbato Se acerca a mi porvenir Cuando llegó a la estación Cuando llegó a la estación Cuando llegó a la estación El tren ya estaba silbando Y un carro de dinamita Ya se le estaba quemando El jugonero le dice Jesús vámonos sapeando Mira que el carro de atrás Ya se nos viene quemando Jesús García le contesta Yo pienso muy diferente Yo no quiero ser la causa De que muera tanta gente Le dio vuelta a su vapor Porque era de cuesta arriba Y antes de llegar al seis Ahí terminó su vida Desde ese día inolvidable Tú te has ganado la cruz Tú te has ganado las palmas Eres un héroe Jesús Ya vine y estoy aquí Despierta si estás dormida Aquí estoy juntito a ti Chiquitita de mi vida Estoy velando tu sueño Porque eres desconsentida Ya llegué y estoy aquí Ahora acabo de llegar Son las tres de la mañana Tú te puedes levantar Estoy junto a tu ventana Ven conmigo a platicar Yo quise venir a verte Porque en ti vivo pensando También te quiero decir Que te vayas preparando El plazo que nos pusimos Ya se nos está llegando Chaparrita de mi vida Quiero decirte una cosa Eres la mujer más linda Yo siempre te haré dichosa Quiero llevarte al altar Para que tú seas mi esposa Ya me voy a despedir Aunque acabo de llegar Yo te quiero y tú lo sabes Tú no lo puedes dudar Muy pronto regresaré Para llevarte al altar Yo siempre te voy a despedir Júnior Por eso no lo puedes despedir Yo siempre te voy a despedir Cuando regresaré Toma angelita esta corona que te traigo Eres tu reina, el rey cupido te la envió Vivo pensando y delirando en mi sentido Desde el momento en que mi amor te conoció Tus ojos son como aquella luz eléctrica Que me iluminan con creciente resplandor Son los filósofos más grandes de la tierra Los embeleces con la gracia de tu amor Yo bien quisiera coronar a tu belleza Para nombrarte como reina en el amor O por lo menos que tu fueras la princesa De aquellos tronos de la gloria del creador Música Y si los ángeles bajaran de la gloria Te rendirían homenaje con anhelo Junto con ellos irías a cantar victoria Y así llevándose a tu imagen hasta el cielo Música Tú eres la flor más escogida entre las flores Música Entre amapolas y azucenas del jardín Música Yo bien quisiera disfrutar de tus amores Música Blanca paloma creo que no eres para mi Música Bella angelita me despido con agrado Dame un abrazo Dame un abrazo con un besito de amor Te quedas triste y yo me voy apasionado Adiós, adiós se va tu amante adorado Música 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 Estuve triste y hasta llorando Música Por la mujer que se alejaba de mi ser Pero ese tiempo siguió su marcha De esa mujer las cosas no salieron bien Y al mirarse desprotegida Música Y así en apoyo terminaría por caer Música Si la vieras compadrito como sufre Como llora Es una Martín Su hermosura poco a poco se marchita Siendo tan linda es triste acabar así Música Música Pero ese tiempo siguió su marcha De esa mujer las cosas no salieron bien Música Y al mirarse desprotegida Y así en apoyo terminaría por caer Música Si la vieras compadrito como sufre Como llora Es una Martín Su hermosura poco a poco se marchita Siendo tan linda es triste acabar así Música Música Ya no quisiera ser tan borracho Pero me gusta de corazón Pero me gusta de corazón Porque se siente re a toda mecha Cuando me empujo el tercer jalón Música Tomando vino se van las penas Y las tristezas queda el amor Música Yo he de seguir vaciando botellas Yo he de seguir vaciando botellas Pa' darle gusto a mi corazón En cada cruda Siento la muerte Que ya me lleva para el panteón Pero de ratos Me rio de verla Cuando me empujo el tercer jalón Música En las cantinas me doy la vida En las banquetas En las banquetas un resbalón Ay que angostitas se ven las calles Hasta parecen un callejón Música Cuando me vaya pa'l otro lado Así borracho la pasaré Música Vengan botellas no me abandonen Que ya muy poco les duraré En cada cruda Siento la muerte Que ya me lleva para el panteón Pero de ratos Me rio de verla Cuando me empujo el tercer jalón Música Música Adiós mujer por siempre adiós Yo ya me voy Yo ya me voy De tus amores yo me voy a retirar Música Yo te aseguro y te lo juro por mi Dios Que por mi ausencia algún suspiro has de tirar Música Música Si tu te quieres ir conmigo prenda amada Música Andar el mundo hasta donde yo me voy Música 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 Ese cariño que he propuesto para ti Música Solo la muerte lo borrara en la mansión Música 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 Si alguna vez he estado triste por tu amor Música Música Porque presiento me juegues una traición Música Todo mi amor lo he depositado en tus manos Música Para que veas la realidad que existe en mi Música Música Como gaviotas volaremos por los mares Música Y así adorarnos con ardiente frenesí Música 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 Los figueritos ya comienzan a borjear Música Música En esos árboles sus tiernas melodías Música Música Se oyen sonar esas campanas del reloj Música Música Mira levantarte no duermas vida mía Música 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 Y de recuerdo les dejo mi corazón Música Música Ahora me encuentro en tierras lejos no se en donde Música Por los desprecios de mi querida asunción Música 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 Ya te arrepentiste, ya quieres volver conmigo, yo ya no te quiero, me odio Ya te arrepentiste y me vienes buscando, yo ya no olvide de ti Ya te arrepentiste, ya quieres volver conmigo, yo ya no te quiero, me odio Ya te arrepentiste y me vienes buscando, yo ya no olvide de ti ¡Jumper mala! Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme ¡Así es! ¡Jalo! ¡Jalo! ¡Uy, no más chico! ¡Qué ricura! ¡Celo, goceo, goceo, goceo! ¡Por favor! ¡Fui! ¡Fui a mami! ¡Fui! 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 ¡